Hola Bueno voy a probar Este video es para Probar los Beats Pro De su sonido Voy a usar un Galaxy S5 Este Pero Lo voy a usar con una aplicación De Poweramp Donde este es muy Bueno la recomiendo mucho porque Se le puede este Bueno tiene ecualizador Le puedes mover el bajo Este el agudo Y bueno tiene preseleccionado Ya para este El ecualizador de rock De bajos y todo eso Primero lo voy a Este probar con un cable Igual este es el que venían los Beats Del resorte Que este se usa mas para Este Por ejemplo Es solo a este cable Funciona con este Entonces Este Si se lo ponemos es para El estudio Para que se Bueno Para conectarlo ahí Y si no Bueno solo este adaptador Sirve con este Porque tiene el enrosque Aquí tiene el enrosque Y aquí tiene Este Para que no se caiga Entonces Bueno Lo voy a probar Con una canción de De metal Esperen Voy a probar con Memphis Ok A ver Lo voy a poner A todo volumen Ahí está la mitad Y bueno A ver Bueno Por ejemplo Este Lo que no Bueno ya tenía antes Los estudio Los primeros que salieron Después son los Monsters Pues Este Y lo que es diferente A los Pro Es que no tienen pilas Y estos Es de un material Mas resistente Pero están mas pesados Llevo Este Más de un mes Usándolos Y bueno Yo ya me estoy Aprocinando Bueno no A mi no me pesa No me dolia el cuello Como vi en otros videos Que les dolia el cuello Por tanto tiempo Traerlos Y la verdad a mi no Lo único que si es que Si no me los acomodo bien Me empieza a doler la oreja Entonces Bueno nada mas Fue eso Por ejemplo Bueno también otra cosa Que no tienen los estudios Es que Tienen la Aquí el cancelacion de ruido Sin Sin Este Baterias Entonces ahorita Esta el volumen medio Y bueno Bueno yo no alcanzo a escucharlo Casi están estapados Y bueno En el En el ecualizador Yo lo tengo A tantos bajos Y a tantos agudos La preseleccion La tengo en rock Y bueno Pues la misma Si me gustaba mucho Este Me gustaba mucho Usar así los bajos Bueno ahora Por ejemplo Con esta Que es de Skrillex Miki Pondel Ahí esta Volumen a la mitad Lo voy a adelantar un poco Y bueno Tiene muy buenos bajos Algunos Bueno La mayoría dice Que no este No este Sirven mucho Para Para los agudos Y que no suenan bien Y pues la verdad A mi si me gustaron Este cable Bueno Ahorita que lo vi Este Por ejemplo Si lo jalamos Si lo jalamos No puedo No se puede Zafar Este Si lo tengo que dar La vuelta Y sacarlo Lo meto Lo doy vuelta Y ya Se queda Ok Este En cables Bueno También venía este Que es el Con el Con el Que tiene el control Aquí esta el control Si sirve el micrófono Con Android Este Puedes hacer llamadas Este Si se escucha No necesitas picar de nada Solo si Por ejemplo Si tienes Playstation 4 Este Los puedes conectar Y le picas Como Los audífonos Este Bueno No se donde están Pero igual Los de Los audífonos De Sony Los del control Este Tienen Como un botoncito Para Para Este Para que Se activen ¿No? Y es igual Con los bits Este Que más Bueno A ver Ahí va otra vez La prueba Se los voy a poner Ese Ese es con volumen Medio Ahora le voy a poner A todo el volumen Y si los tapo Esta todo el volumen Se escucha muy bajito Ok Bueno Y pues Este Si quieren Que los pruebe Con Algún tipo De Música O con alguna Canción en específico Dejen su comentario Y pues Ahí Este Lo hago Este Lo hago el video Bueno Gracias Gracias